Muy bien, yo quisiera saber igualmente cuántos pescadores tenemos esta mañana entre nosotros. Bueno, tenemos un buen número, un número significativo de pescadores aquí entre nosotros. Pero quisiera hacer entonces ahora más extensiva la pregunta, ¿quiénes de ustedes les gusta la pesca? Muy bien, algunas hermanas dicen la mejor pesca es la que consigo en la plaza de mercado. Aquellos de ustedes que son pescadores o que les gusta la pesca, cuando han ido a pescar, ¿han pescado algo? Un resfriado por lo menos. Cuando uno es pescador y va de pesca, ¿qué espera? Pescar, ¿cierto? Pescar. Muy bien, por eso en esta mañana hermanos quiero extenderles una invitación de parte de Dios. Y es la invitación a ser pescadores, pero ya no de peces, no solo de peces, pero pescadores de vidas, de vidas. Y para que usted lo recuerde siempre y no se le olvide nunca, dígaselo a la persona que tiene ahí a su lado. Pero dígale, hermana, hermano, sea un pescador de vidas. Muy bien. Si usted está listo para ser un pescador de vidas, le invito a que vea y escuche con atención el siguiente relato. ¡Gracias! 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 ¿Cómo es posible? ¿Qué has hecho? Te doy la oportunidad de cambiar tu vida. Pedro, ven conmigo. Deja la pesca y te convertiré en pescador de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. La Biblia dice que luego de que Jesús fue bautizado en agua, tentado por el diablo en el desierto, regresó a Galilea. Y al enterarse de que Juan el Bautista estaba preso, entonces llamó a quienes se convirtieron en sus primeros discípulos. Todos los evangelios contienen relatos similares, con algunas diferencias. Pero para nuestro estudio hoy, hemos escogido el relato según San Mateo, el capítulo 4, versículos 18 al 23. Pasaje que les invito a encontrar en sus propias Biblias. Juan 4, 18 al 23. Dice la Biblia, acompáñenme leyendo por ahora los versículos 18, 19 y 21. Dice la Biblia que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Sus nombres, Simón, llamado también Pedro y Andrés, su hermano. ¿Qué hacían ellos? Echaban la red en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Versículo 21. Pasando de allí, versículo 21, vio a otros dos hermanos. ¿Quiénes? Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. En la barca, con Zebedeo, su padre. ¿Y qué hacían ellos? Remendaban sus redes. ¿Y qué hizo con ellos? Los llamó, los llamó. Si usted quiere ser un buen pescador de vidas, en primer lugar, usted necesita seguir a Jesús y ganar seguidores para Él. ¿Cómo ser entonces un buen pescador de vidas? Siguiendo a Jesús y ganando seguidores para Él. Pero fíjense ustedes, hermanos, cómo en medio de la belleza natural del lago de Galilea, del color, del sonido del agua, del canto de las aves que circundaban el firmamento, del aroma de las flores que brotaban en sus orillas, Jesús se fijó en personas. En este caso, en dos parejas de hermanos, quienes llegaron a conformar el grupo más íntimo de sus discípulos. Sus nombres quizás describen el tipo de personas que eran. Pedro, ¿recuerda usted el significado de su nombre? ¿Qué significa Pedro? Pedro, piedra o pedazo de roca, porque probablemente así era su personalidad. Andrés significa varonil o rudo, como correspondía a un pescador. Jacobo, ¿recuerdan ustedes el significado de este nombre? Por Jacob, el patriarca, ¿qué significa? Su plantador o engañador, el que agarra por el talón. Y Juan, uno de cuyos significados es fiel a Dios, fiel a Dios. A estos últimos, a propósito, a Jacobo y a Juan, el mismo Señor Jesucristo los llamaría hijos del trueno. Porque en alguna ocasión pidieron que cayera fuego del cielo para consumir a toda una aldea en la provincia de Samaria que no quiso recibirlos. Evidentemente, eran personas de temperamentos diferentes y difíciles. Lo único que tenían en común es que eran, ¿qué? Pescadores. Y como pescadores seguramente no eran personas de una gran preparación intelectual. Eran sencillamente trabajadores que devengaban su sustento de la pesca. Eran hombres, como diríamos hoy, comunes y corrientes. Pero he aquí la primera lección para nosotros, hermanos. Si usted está aquí hoy, es porque el Señor se fijó también en usted. Es porque usted está en la mira de Dios. Y todo lo que el Señor espera de usted es que usted esté dispuesto a seguirlo. Él le conoce por nombre propio. Sabe cuál es su temperamento, su ocupación, su posición social, su nivel intelectual. Y así y todo, al igual que a los primeros discípulos, le ha llamado. Porque Él espera que usted lo siga a Él. Porque con personas corrientes, ordinarias, en el buen sentido de la palabra, como usted y como yo. Es que el Señor quiere y puede hacer cosas extraordinarias. Como las que hizo con y a través de estos discípulos. Todo lo que usted tiene que hacer es decir, sí, a la invitación del Señor. A seguirlo a Él. Venid en pos de mí. Todo lo que usted tiene que hacer es decir, sí, a su invitación. Él le llama a ser su discípulo permanente. A vivir una vida de comunión íntima y creciente con Él. No es casualidad que el evangelista Marcos nos diga que Jesús llamó a sus discípulos primero para que estuviesen con Él. Y luego para enviarlos a predicar. Primero los llamó a tener una comunión, una relación personal íntima con Él. Venid en pos de mí. Esta era una expresión común que un rabino de la época dirigía a sus discípulos dentro de la religión del judaísmo. Sin embargo, Jesús establece aquí una profunda diferencia con los rabinos de su época. Los rabinos eran elegidos por sus discípulos, pero Jesús es quien elige a sus discípulos. Y los elige no por sus apariencias, no por su simpatía personal. Los elige bajo la dirección de Dios el Padre. La Biblia dice que cuando Jesús fue a llamar a quienes luego se convirtieron en los apóstoles, pasó toda la noche orando. Y luego sí los llamó y para que no queden dudas, lo ratificó más adelante cuando dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para qué, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De la misma manera hermanos, no fuimos nosotros quienes encontramos a Dios. Él nos encontró a nosotros, no fuimos nosotros quienes escogimos a Dios. Dios nos escogió a nosotros. La pregunta es, ¿por qué a usted y por qué a mí? ¿Por qué nos escogió a nosotros? La respuesta es, por pura gracia, así como lo hizo con los discípulos. Pero una vez que usted acepta la invitación de seguir a Jesús, entonces lo segundo es consecuencia de lo primero. Os haré pescadores de hombres. Esta es una de las dos figuras o imágenes principales que el Nuevo Testamento usa para describir la misión de todo discípulo de Cristo. Ser un pescador de vidas. Pero la pregunta es, ¿qué significa ser pescador de hombres? Creo que la traducción al lenguaje actual lo expresa de la manera más clara y sencilla. Escuche bien, Jesús les dijo, síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. ¿Qué significa entonces ser pescador de hombres? Ganar seguidores, ¿para quién? Para Cristo. Ganar seguidores para Cristo. Y ese llamado se repite más adelante a todos los discípulos y a la iglesia en general, a cada uno de nosotros. Cuando Jesús ordenó, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y a ser discípulos a todas las naciones. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que, mi hermano, el llamado de Jesús para usted hoy es a que lo siga a Él y a que gane seguidores, a que haga discípulos, no suyos, sino de Él y para Él, discípulos de Jesús. Eso es lo primero, si usted quiere ser un buen pescador de vidas. Pero, en segundo lugar, usted necesita hacer de lo primero su prioridad. Haciendo de esta tarea, de esta misión, su prioridad. Acompáñenme, por favor, leyendo los versículos 20 y 22. He aquí la respuesta de los discípulos a la invitación al llamado de Jesús. Versículo 20. Léalo conmigo, por favor, en voz alta. El llamado de Jesús fue claro, fue directo, contundente. Pero, asimismo, la respuesta de estos hombres no se hizo esperar. Fue rápida, incondicional. Estos pescadores lo dejaron todo e inmediatamente para seguir a Jesús. ¿Por qué lo hicieron? Si uno lee por primera vez y desprevenidamente este relato, se sorprende. De que, sin mediar ninguna explicación, ante la invitación de Jesús, estos hombres lo dejan todo y lo siguen. Sin embargo, de acuerdo con el relato del Evangelio según San Juan, por lo menos Pedro y Andrés habían tenido ya un encuentro previo con Jesús. Y habían escuchado su enseñanza y sabían que seguir a Jesús era la mejor opción. También la única. Por eso, cuando Jesús los llamó, dice la Biblia, que dejando al instante las redes, lo siguieron. No respondieron con excusas, ni con peros. Abandonaron de inmediato lo que tenían y lo que estaban haciendo y en obediencia a su llamado, le siguieron. Hermanos, esta es la clase de respuesta que Dios espera de todos aquellos a quienes Él llama. Una obediencia inmediata, una obediencia radical. En contraste con la actitud de estos pescadores, la Biblia dice que otro de los discípulos a quienes Jesús llamó, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, no es que Jesús fuese insensible. La idea aquí es que el hombre le estaba pidiendo a Jesús que le dejara acompañar a su papá hasta que muriera. No había muerto todavía, estaba agonizando. Pero eso podía tomar un día, una semana, no sabemos cuánto tiempo. Las invitaciones del Señor, hermanos, deben responderse entonces como estos discípulos lo hicieron. De una manera inmediata y radical. Para los primeros discípulos de Jesús, que eran pescadores, sus redes y sus barcas, eran su medio de trabajo, su medio de subsistencia. En ese sentido, las redes y la barca representan nuestros trabajos, representan nuestros empleos, nuestros negocios, todo aquello de lo cual devengamos nuestros ingresos. La pregunta es entonces, ¿la invitación de Jesús para nosotros hoy es abandonar nuestras fuentes de ingresos? ¿Le está pidiendo el Señor hoy que usted deje su trabajo, su empresa, lo que hace para subsistir? ¿Es esa la invitación que el Señor le hace? ¿Cuál es entonces la invitación? La invitación del Señor es a dar prioridad a la pesca de vidas, por encima de la pesca de cosas materiales. La invitación del Señor es a que usted sea y dé testimonio de Jesucristo, sin dejar de atender sus responsabilidades con la familia, con la nación, con la empresa. La invitación de parte del Señor para usted es a poner en el orden correcto sus prioridades. Primero está la pesca de vidas, primero está la persona humana y después está la pesca de lo material. Todas las personas y toda la persona están por encima de todas las cosas. La invitación de parte del Señor entonces es a ampliar nuestra visión, a vivir una visión mayor, la visión de ganar vidas para el reino de Dios. En ocasiones desde luego seguir a Jesús, adoptar la pesca de vidas como nuestro estilo de vida implicará romper ciertos lazos familiares. Los hijos de Cebedeo estuvieron dispuestos a hacerlo porque dice la Biblia que no solamente dejaron sus redes y su barca, sino que dejaron también a su papá. Eso no quiere decir que lo abandonaron. Seguramente Cebedeo tenía más hijos, tenía su esposa. Su esposa fue una de las seguidoras de Jesús que aportaba financieramente también para su ministerio. Y parece que como familia tenían una empresa de pesca. Así que la Biblia no está diciendo que abandonaron a su papá. ¿Qué hicieron? Aplicaron el principio del discipulado que más adelante el Señor Jesucristo enseñó cuando dijo Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Se trata entonces del orden correcto de prioridades. ¿Cuál es al fin y al cabo la única relación eterna que tenemos? La relación con Dios. Todas las demás relaciones son temporales. El Señor nos invita entonces a poner en primer lugar la única relación eterna que tenemos, que es nuestra relación con Dios. Por eso el Señor demanda de nosotros una respuesta a su llamado similar a la de los primeros discípulos. Una respuesta inmediata, radical, que se evidencie en el reordenamiento de nuestras prioridades. Primero Él, luego las personas y finalmente las cosas. Primero Él, después las personas y finalmente las cosas. Si usted quiere ser un buen pescador de vidas, entonces, ¿qué tiene que hacer en primer lugar? Seguir a Jesús y ganar seguidores para Él. En segundo lugar, hacer de esta su tarea, su misión prioritaria. Pero en tercer y último lugar, usted necesita hacer tres cosas que van de la mano. ¿Cuáles son? Predicando, enseñando y sanando. De esta manera resume el evangelista Mateo la misión de Jesús precisamente después de que llamó a sus primeros discípulos. Así leemos en el versículo 23, dice la Biblia, Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús entonces hacía tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Enseñaba, predicaba y sanaba a los enfermos. Su propósito al enseñar era que sus oyentes entendieran su mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Posiblemente estudiaba con sus oyentes los libros del Antiguo Testamento de tal manera que sus ojos fuesen abiertos para que lo reconocieran a Él como el Mesías. ¿Y dónde dice que enseñaba el Señor? En las sinagogas, en los centros de reunión, de formación religiosa de los judíos que estaban diseminadas en todo Israel. Pero no sólo enseñaba, predicaba. Y predicaba con el propósito de que sus oyentes no solamente entendieran el mensaje, sino que respondieran a ese mensaje rindiendo sus vidas a Dios, rindiendo sus vidas a Él. ¿Cuál era el corazón del mensaje que predicaba? El Evangelio del Reino de Dios. Las buenas nuevas del Reino de Dios. Las buenas noticias de que Dios había hecho aparición en la persona del Señor Jesucristo. El reinado, el señorío, el dominio de Dios había llegado ya en la persona del Señor Jesucristo. El Reino de Dios había sido inaugurado con su primera venida. Y la venida de ese reino implicaba entonces el sometimiento al Rey de ese reino, al mismo Señor Jesucristo. Pero no solamente enseñaba y predicaba. ¿Qué hacía? Sanaba, mostrando así su interés en toda la persona, también en su cuerpo. Y sus milagros y sus sanidades acompañaban y confirmaban su enseñanza y su predicación. Y de paso demostraban que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Pero hay un propósito de fondo con este ministerio triple de Jesús. Un propósito de fondo. Y es que la enseñanza, la predicación y la sanidad de los enfermos fueron, por así decirlo, las materias teórico prácticas por medio de las cuales el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a ser pescadores de hombres. De esta manera les enseñó cómo ganar seguidores para Él. Y los discípulos asimilaron bien la enseñanza de su Maestro. Pues al final del Evangelio de Marcos, la Biblia dice que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales, milagros y sanidades que la seguían. Hermanos, el ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio integral que combinó la enseñanza, la predicación y la sanidad. Porque así ha de ser también nuestro ministerio, como iglesia y como creyentes, como discípulos del Señor Jesucristo. Por eso, por donde vayamos, en donde estemos, no dejemos de enseñar para que la gente entienda. No dejemos de predicar para que la gente se convierta. No dejemos de orar por los enfermos para que sean sanos. Por aquellas personas oprimidas y poseídas por el diablo para que sean liberados. Para que experimenten el poder liberador del Señor. Al compartir personalmente y en los grupos familiares, igualmente, líderes, ministremos a las necesidades integrales de las personas. Compartamos la palabra del Señor en enseñanza, en predicación, pero compartamos también el poder de Dios para la sanidad física, para la sanidad emocional y espiritual. Así hemos de entender y así hemos de aplicar nuestra misión como pescadores de vidas. Enseñar y predicar el reino de Dios, procurando la salvación, la sanidad, la liberación de todas las personas. Pero la pregunta final es, ¿qué necesito para ser pescador de vidas? ¿Qué cualidades necesito cultivar en mi vida para ser un pescador efectivo de vidas? Y bueno, esa respuesta se desprende de la pregunta, ¿qué necesita un pescador natural para ser un buen pescador? Aquellos de ustedes que dijeron que son pescadores o que les gusta la pesca. A ver, ¿qué necesita un buen pescador? A ver, muy bien, hay pescadores expertos aquí a quienes yo pudiera darles mi lugar esta mañana. Solo que no entendí una sola palabra de lo que dijeron. A ver, de a uno, ¿qué necesita un buen pescador? Necesita una red, claro. Disposición, carnada, paciencia, perseverancia. Necesita, bueno, el instrumento para pescar, ya sea una red, una caña, ¿qué más? Conocer el tiempo para pescar, muy bien. Hay tiempo de subienda y hay tiempo de bajanza, entonces es en tiempo de subienda. Muy bien. Disposición. Disposición. Pues hermanos, así es también en lo espiritual. Si usted quiere ser un buen pescador de vidas, usted necesita en primer lugar paciencia. Así como el pescador espera pacientemente a que piquen los peces o a que caigan a la red. Si usted quiere ser un buen pescador de vidas, tiene que ser paciente. Porque los resultados de la evangelización, del discipulado, de la enseñanza, de la predicación, no son inmediatos. Y ustedes, la mayoría de ustedes son un ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Cuánto tiempo les tomó decir un sí final al Señor? Después de que esa persona les habló de Cristo. En algunos casos fueron años. Aprenda entonces a esperar con aquellas personas que el Señor ha colocado en su camino. Pero en segundo lugar, usted necesita perseverancia. Así como el pescador aprende a no desanimarse y a seguir intentando. Si usted quiere ser un buen pescador de vidas, no debe desanimarse. Usted puede desanimarse, pero no debe desanimarse. Cuando parece que nadie le presta atención, que nadie responde a sus invitaciones, que aparentemente la persona a quien usted está disipulando no está aprendiendo. No lo está copiando, como dicen los muchachos. No la está agarrando. No madura en la fe. En esos casos, aprenda a perseverar y a intentarlo una y otra y otra vez. Perseverancia. Pero también necesita valentía. Porque así como el pescador debe estar dispuesto a arriesgarse y a buscar los peces remando mar adentro, si es necesario. Si usted quiere ser un buen pescador de vidas, usted va a tener que confrontar con la verdad a sus discípulos. Y eso va a costar. Y eso es riesgoso. Pero va a tener que hacerlo. Confrontar en profundidad. Más allá de la superficie y de la apariencia. Pero usted va a necesitar también de discernimiento. Así como el pescador experimentado sabe dónde y cuándo echar la red. Y dónde y cuándo no. Si usted quiere ser un buen pescador de vidas, usted necesita discernir el lugar, la manera, el momento. Y pedir entonces, como hemos aprendido en la jornada, pedir el discernimiento del Espíritu Santo y seguir su dirección. Así como el pescador usa diferentes clases de anzuelos o redes o carnadas para diferentes clases de peces. Usted tiene que discernir también cuál es la clase de pez que Dios le ha puesto al frente. Y usar la carnada, usar el equipo adecuado. Esto era lo que el apóstol Pablo hacía cuando decía, cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Me he hecho igual a todos, dice, para que algunos se salven. Finalmente, usted necesita humildad. Así como el pescador experimentado procura no hacer notar su presencia, para no ahuyentar a los peces. Si usted quiere ser un buen pescador de vidas, no dirigirá entonces la atención de las personas a sí mismo, sino a quién. Bien, a Jesucristo, al pescador de pescadores. Su objetivo será que la gente ponga su mirada, no en usted, sino en quien le ha enviado. Porque su tarea, recuerde, es la de hacer seguidores, no suyos, sino seguidores de Cristo. Ganar seguidores de Jesús, no nuestros. Yo quisiera saber entonces si en esta mañana hay alguien aquí que quiere decirle sí al Señor Jesús. Quizá hasta aquí usted solo ha estado ocupado de la pesca de peces, dedicado a conseguir cosas materiales. Y ha dejado la pesca de vidas a un lado, al margen. Hoy el Señor le invita a que invierta el orden. A que haga de la pesca de vidas su prioridad, a que siga de esta manera el ejemplo de aquellos primeros discípulos, de quienes la Biblia dice, y dejando al instante sus redes. ¿Qué hicieron? Le siguieron. Y el Señor se encargó de ellos, de su presente y de su futuro. Y el Señor se encargó de ellos.